De Pequenito a Macacá, he ido a un gol de beso en el muerto, de Pequenito a Macacá. ¡Sí, señor! ¡Ago, Gabriel! ¡Ago, Chichiro! ¡Ajá, jajá! ¡Sí! Al goca a la zona de lloronero, bajo una planta de viajar. A ver si pasa los tapequeos, va a ser difícil pa' continuar. A ver si pasa los tapequeos, va a ser difícil pa' continuar. A ver si pasa los tapequeos, va a ser difícil pa' continuar. La quebranita que ande saltando va a parecer nebrantada La quebranita que me rompa de la tierra, es la iglesia del pajar Un árbol viejo, era su sombra, con la cintura de un solzal Un árbol viejo, era su sombra, con la cintura de un solzal Un árbol viejo, era su sombra, con la cintura de un solzal El humo queda dentro del monte, como si fuera una serra sola El humo queda dentro del monte, como si fuera una serra sola Un árbol viejo, era su sombra, un árbol viejo, era su sombra Un cuerpo de bomberos Dale el aplauso para darle el estímulo, para darle el aliento A quienes van a formar parte de ese cuerpo de bomberos voluntarios De esta localidad de San Justo Señor Presidente Municipal, les vamos a dejar el uso de la palabra Entonces, dedos a mí Bueno, buenas noches a todos La verdad que un placer recibirlos en San Justo La noche un poco fresca, pero bueno, por lo menos no ha llovido Bueno, agradecerle a toda la gente que está trabajando para que esto sea posible A las instituciones que nos están dando una mano Con el tema de las cantinas y lo que tiene que ver con la gastronomía A toda la gente por colaborar siempre con nuestra localidad Y bueno, en este caso especial Al cuerpo de bomberos de concesión del Uruguay A toda su comisión, porque bueno, este es un trabajo que venimos haciendo hace dos años y pico Para que, bueno, hoy podamos tener la autobomba que a partir de hoy se queda en San Justo Para, como decía Cafa recién, que no la tengamos que usar Pero cuando la tenemos que usar, podemos tener un servicio mucho mejor que el que prestamos Y bueno, y convocamos a todos desde acá para que en el futuro podamos tener la comisión de amigos de bomberos Que la vamos a necesitar, porque la idea es trabajar en conjunto con el cuerpo de bomberos de concesión del Uruguay Ellos nos van a ir asesorando en todo lo que vamos a tener que venir haciendo por estos días y por estos meses Y poder concretar la comisión de amigos, el cuerpo de bomberos Y ir por la personalidad curiga, que es la que nos va a permitir que el cuerpo de bomberos se automantenga Esto es lo que pensamos hacer Y vamos a necesitar el apoyo de toda la comunidad Y el apoyo de la gente que ya tiene experiencia Como esta comisión de amigos de bomberos de concesión del Uruguay que me acompaña Y también tenemos autoridades provinciales en el grupo este de gente que está trabajando Porque cada uno de nosotros estemos un poco más seguros Así que de parte mía agradecerle a la comisión de bomberos que ha hecho el esfuerzo Que ha puesto una autobomba en condiciones para poder trabajar Y a partir de mañana ponernos a trabajar todos en conjunto Para que esto sea una realidad del cuerpo bombero en nuestra localidad Se dieron la entrega del contrato, el convenio, el incomodato Entonces, por el cual a partir de este momento San Justo cuenta con una unidad móvil Con un camión cisterna Que como bien lo explicaba Bisoni A veces, justamente, la proximidad del cuartel de bomberos es Concepción del Uruguay O a salivazo Y producir algún siniestro A veces no se puede llegar en el tiempo y la forma En que es requerido Para celebrar en esta noche de marzo Desde los vagos de Rira Es la música sin igual De ilusión chamamecera No se ha muerto el chamamé Y si alguna vez cayó en el paso Lo levantó entre sus brazos Un pueblo lleno de fe Quien matarlo Quien matarlo ¿Por qué? No existe ningún derecho Dicen que es música de mencho Y no quieren serlo de pie Desde el alma de Montiel La sangre de Tarragón Tóndean Número Tóndean Número Y la nữa Tóndean Número Frei de Tarragón Tóndean Número respetando a los demás, de la forma quizás, de mantenernos bien, es el voto del chamonés, que no, que no se ha de morir jamás. ¡Feliz cumpleaños San Junto! 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 ¡Feliz cumpleaños San Junto!